Queremos como agradecer a todos los maestros que este día han participado en la suspensión de clases. Tal parece que el llamado hecho ayer por el sindicato de maestros fue acatado por algunos de sus compañeros a nivel nacional. Nos sentimos muy satisfechos y creemos que el ministro de educación debe comprender que ya no puede ni debe seguir jugando con las necesidades económicas de los educadores. Aseguró que más de 2.000 centros escolares cancelaron clases como una medida de presión al ministro de educación. Sin embargo, otros centros escolares decidieron no cancelar las clases, pero ratificaron su apoyo al sindicato de maestros. Sin embargo, acá no hemos suspendido. Con ello queremos decir que no estamos en apoyo a los compañeros porque todos somos maestros. Mañana las clases continuarán con normalidad, pero esta medida se incrementará la próxima semana. Queremos invitarles a suspender nuevamente las clases el día jueves 1 y el día viernes 2 de febrero. Para algunos educadores lo primero es pensar en la educación de los estudiantes. Creo que no porque nosotros desde la dirección no es que no se nos permita, sino es que se nos motiva que nosotros velemos siempre el beneficio de los niños. Para el 1 y 2 de febrero afirmaron que bloquearán las sedes departamentales del Ministerio de Educación y algunas arterias importantes de la capital. Esperan que de esta manera se vuelva a establecer la mesa de diálogo con el ministro Carlos Canjura. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Alejandra Hernández.